¿Qué le parece si comentamos con la doctora María Amparo Casá el tema que nos dejó de tarea Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de la República Mexicana, antes de irse de vacaciones a su finca en Palenque? ¿A qué me refiero? A los 50 puntos en donde traza, delinea las que serán sus políticas públicas para lograr la cuarta transformación, para quitarle grasa al grueso cuerpo nacional para exorcizar a los demonios de la corrupción y cancelar fueros y privilegios de la clase gobernante por aquello de las tentaciones radicales. Pocas palabras, López Obrador, le digo, ha trazado la ruta, así lo estamos leyendo, de cómo se va a armar todos los cimientos de lo que él ha denominado desde su campaña la cuarta transformación de la República Mexicana. Doctora Casar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, leyendo con mucha atención este punteo. Son 50 puntos temas anticorrupción. Básicamente, sí, el título es anticorrupción y austeridad. Y austeridad. En realidad, prioritariamente son todos, bueno, todos menos siete. Son puntos que se refieren más a la austeridad que la corrupción, ¿sí? En términos de corrupción, Pepe, yo ya haría varias clasificaciones. Uno, ¿cuáles son anticorrupción? Y otros, ¿cuáles son austeridad? Uno, ¿cuáles requieren modificaciones legales y cuáles los puede hacer, digamos, por decreto o por la facultad reglamentaria que tiene? ¿Y cuáles son de impacto, de impacto realmente duradero de cambio de régimen, de construcción de esta cuarta revolución, esta cuarta gran transformación que está planteando? A ver, haznos el mapa de lo que estás cubriendo, porque esto implica cambios a las leyes, entre ellas cuatro iniciativas que implica reformar la Constitución. Así es. Mira, no se tiene que preocupar mucho Andrés Manuel López Obrador por las mayorías, a diferencia de las últimas siete legislaturas que fueron legislaturas que no había mayoría de ningún partido o coalición estable. Suponemos que la de Andrés Manuel va a ser una coalición estable y que incluso se puede ampliar, Pepe, porque habrá algunos chapulines de los diferentes partidos que lleguen a engrosar la ya de por sí gran mayoría que tiene López Obrador. Pero veamos las anticorrupción y ahorita comentamos las de austeridad porque vale la pena el documento. Hay algunas importantes que, como tú dices, requiere un cambio constitucional, como sería el 108 constitucional, para que al presidente se le pueda juzgar por dos nuevos delitos. Unos de ellos son los delitos de corrupción y el otro los delitos electorales. Eso sí requiere un cambio en la Constitución y ahí hemos sido omisos, si nos comparas con otras constituciones de América Latina, porque es muy genérico y nunca ha sido reglamentado. Dice por violaciones graves y sistemáticas a la Constitución, a saber qué quiere decir eso. ¿Y bajo qué criterio? Sistemático es más de dos, más de tres, más de diez, ¿sí? Y grave, pues, ¿quién no? Y hay otra también muy importante que sería cambiar el código penal para dar una nueva clasificación y poner a los delitos de corrupción como delitos graves. Esa es una reforma de gran trascendencia porque lo que ocurre ahorita es que la gran mayoría, salvo uno, ¿sí? De los delitos de corrupción los puedes purgar, digamos, en libertad. Ninguno implica privación de la libertad. Entonces, esa es una cosa prometedora. Démonos cuenta que están enunciadas nada más. Esto requiere mucho trabajo para ver la constitucionalidad o no constitucionalidad. O sea, el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, habrá que esperar. Es muy pronto para juzgar. Entre las anticorrupción también dice suspender fueros y privilegios, ¿sí? Bueno, ¿qué fueros? Yo sigo insistiendo y sé que es muy impopular mi posición, pero desaparecer el fuero a los legisladores así en términos generales es una barbaridad. O sea, todos los países democráticos la tienen. No la tienen como la tenemos nosotros, que está muy mal reglamentada, Pepe, pero tú no les puedes quitar cierta protección a los legisladores. Y me pregunto, ¿por qué no habla de los privilegios? Quitarle los privilegios a los funcionarios y a los sindicatos. ¿Qué onda? Acabamos de leer en el periódico, ¿no saben qué periódico? Hace tres días que Pemex le da siete millones de pesos mensuales al sindicato. El periódico Reforma se publicó. El periódico Reforma, y bueno, de esos no nos rinden cuentas porque han sido muy exitosos en ampararse frente al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Claro, se han amparado para evitar dar a conocer cuánto dinero reciben y en qué gastan. Y en qué lo gastan, y cómo lo gastan, cuánto es dinero que proviene del arca pública. Entonces, me preocupa esta concepción de que la clase política son los corruptos, pero los ciudadanos, el sector privado y los sindicatos, ahí no hay corrupción. No, el problema de la corrupción, la verdad, que como diría López Portillo, la corrupción somos todos, ¿no? Entonces, yo esperaría, insisto, estos no son los únicos 50 puntos, la gran mayoría estoy de acuerdo, pero habría que ampliar esto para privilegios que reciben otros sectores, el sector privado y el sector sindical. Luego, lo que se refiere a la Fiscalía Autónoma, a la Fiscalía Electoral y a la Fiscalía Anticorrupción, pues son buenos deseos, porque dice, velaremos porque la Fiscalía sea autónoma, velaremos porque la Fiscalía Anticorrupción trabaje con toda libertad, Pepe, pero pues son expresión de buenos deseos. O construimos un acceso, un andamiaje institucional, para que realmente sea autónoma y efectiva, o nada más le creemos. Yo soy de las que pienso que puedes poner a Dios Padre, ¿sí? De Fiscal General. Y si le dejas abajo todo lo que tiene, no lo va a poder hacer. Eso implica reformar el 102. Y eso implica reformar el 102. De la Constitución, claro. No quieren reformar el método de selección, perfecto. Ya tiene su terna Andrés Manuel López Obrador, no hay tos, ¿sí? Pero hay que darle, lo que falta es como el anclaje institucional a todas estas medidas y buenos deseos. Y finalmente es lo de la publicidad de la declaración de bienes patrimoniales de los funciones públicos y de sus familiares cercanos. Eso todavía está por verse porque faltan los criterios y falta el dictamen del INAI de qué son datos personales y qué no. Entonces, esas son las siete anticorrupción. Yo creo que hay que ir mucho más allá. No se toca, por ejemplo, el ejercicio discrecional del dinero, ¿sí? Que es donde empieza y termina la corrupción. Entonces, habría que completar este programa anticorrupción. En la austeridad, la austeridad está llena, Pepe, eso es la mayoría de los puntos, está lleno de propósitos con los que yo comulgo. Son abusos de los cuales, de los que la sociedad está cansada y por los cuales en buena medida ganó la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Sí hay una cantidad de abusos y de dispendio de recursos públicos enorme y hay mucho espacio para recortar. Pero no toda la austeridad tiene impacto en la corrupción, número uno. Lo que es más, un sueldo demasiado bajo puede llevar a buscar recursos de otra manera. Algunas podrían incluso propiciar la corrupción y algunas otras, pues, bienvenidas. Que no te lleves como funcionario público a los trabajadores a tu domicilio, pues vaya. Que no puedas beber en las oficinas, según yo, eso ya está en la Ley Federal del Trabajo, muy bien. Que no haya abuso con secretarios particulares, contratación de despachos externos, etcétera. Me parece bien. Que no se usen los helicópteros, bueno, pues por eso cayó Korenfeld, ¿no? Por la utilización de un helicóptero para fines privados y de su familia. Recortar los viáticos a una cosa razonable. Todas esas medidas las vamos a aplaudir. Las aplaudo yo aquí frente a tus micrófonos. Hay que ver algunas, porque por ejemplo, que no se vaya a comprar nuevo equipo de cómputo durante un año. Tú imagínate el SAT a la velocidad que va la tecnología. Y de repente decirle, oye, no, no puedes comprar el nuevo software o el nuevo equipo de cómputo. Pues no, vas a frenar el avance tecnológico. Bueno, gastos médicos privados, vamos a ver qué pasa con esas cosas. Bueno, pero todo esto... Todo eso me parece... Todo esto obedece, María Amparo, desde luego, en primera instancia a un impacto mediático. Y hay que leerlo también. Y son medidas populares. Claro. No dije populistas, ¿eh? Populares. Populares. Que llaman la atención y que suelen ser aplaudidas independientemente de cómo se van a instrumentar a detalle, milimétrico, en donde puede haber ciertas cuestiones, ¿verdad?, que inquieten. E independientemente de si su impacto va a ser grande o pequeño. Hay unas que, como tú dices, serán de impacto mediático nada más. Otras serán de un impacto presupuestal, menos de lo que queremos. Y otras más, ¿sí?, tendrán un impacto que tenemos que revisar. Y dentro de esas hay una importantísima. No solamente recortar el 70% del personal de confianza, que también ha habido abusos. Una manera de hacer crecer el sector público ha sido a través de personal de confianza. Pero ¿por qué hay personal de confianza? Pues porque se congelaron las plazas. Entonces, eso hay que verlo de manera integral. A mí, la que realmente me preocupa es la de aquellas medidas que veo concentradoras y centralizadoras del poder. Ya de por sí va a tener un poder enorme porque tiene al Congreso en sus manos, ¿sí? Entonces, pues sus facultades se amplían por la distribución del poder. Pero hacer una sola oficialía mayor para todo el gobierno federal, hacer una sola oficina de comunicación y tener un delegado en cada estado. Y soy de las que de verdad conozco el tema de los delegados y hay un abuso. Incluso traen malos datos. Ellos dicen que hay no sé cuántos. Puro Cedesol, ¿sí? Hace años tenía más de 400. Hoy tiene 200 delegados, ¿sí? Entonces, hay que ver. Pero tener un súper delegado a través del cual van a pasar los dineros de la federación, óigame, señor, si hay que ver si eso no es demasiada concentración del poder. Aunque, pues, la CONAGO se le pusieron, pero de tapetito. Les dijo, no hay más dinero y además se los voy a controlar a través de un delegado. Y haciendo el uso político de esas delegaciones. Porque, ¿qué otra cosa es poner a la señora Delfina Gómez que compitió? Por el Estado de México, ¿sí? Y hoy tiene en sus manos el Congreso, porque ahora sí que, como dicen, no ganó ni en Atlacomulco, pero vaya, ganó la mayoría en el Congreso local. Y te van a poner a ti como gobernador, ¿sí? Una señora a la que hay que ir a ver, porque es la señora de los dineros. Bueno, hay una constitución local en la cual tiene que respetarse. Tenemos que ver qué es legal y qué no es. De cónsules o procónsules, embajadores, virreyes, o como le quieras llamar, del emperador presidencial. Bueno, también tiene sus limitaciones frente a los gobiernos constitucionales. Eso también hay que estudiarlo a fondo para ver hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero sí es una estructura de poder enorme que está creando todo un andamiaje previendo las elecciones. Es una estructura política. Claro, básicamente. A mí que no me digan que es administrativa. Todo lo que tenía el PRI en su momento como estructura política a pie tierra, ahora lo está construyendo López Obrador. Por eso decimos, si esto va a significar tanto poder concentrado en una sola persona, ¿va a significar que tendremos Morena para 70 años? No lo creo. Creo que ya hemos madurado en ese sentido. Y hay una última, antes de que me mandes a volar, que sí hay que revisar muy bien, que es lo de la labor de espionaje. Bravo, que no se utilice la labor de espionaje para cuestiones políticas o personales, que se ha utilizado todo el tiempo. Pero, a ver, juntar la inteligencia, ¿sí?, en una agencia en la Policía Federal. Sí, sí. No entender, yo les recomiendo a todos el artículo que escribió el día de ayer Alejandro Ope. Ayer estuvimos aquí a Alejandro y lo explicaba. Es una confusión bárbara. Muy bien, es una confusión bárbara y es un... Una cosa es seguridad pública y otra es seguridad interna. Entonces, eso hay que verlo, porque además poner esto en manos de la policía es como bien decía Ope, meter, digamos, confundir toda la labor de combate al crimen organizado, etc. O sea, el país necesita una inteligencia, no del día a día, ¿sí?, no del día a día para el crimen organizado y no precisamente la Policía Federal. Bueno, al día de hoy, María Amparo Cazar, Andrés Manuel López Obrador, está apoderado de la transición. Bueno. Y está eclipsando la despedida del presidente y del gobierno saliente, está acaparando toda la tensión. Lo decía ayer, anteayer, ayer Héctor Aguilar Camín, con toda claridad. Está... Por ya los nueve puntos. Dice, es un anticipo de gobierno cimentado en 30 millones de votos de verdad. Es una toma de poder adelantada, de peso completo y hasta ahora sin contrapeso. Mira, la semana pasada escribía yo en mi artículo semanal de Excelsior que era una transición inédita. ¿Y por qué era inédita? Comenzamos desde el día uno, o bueno, el día dos de julio, que lo recibe el presidente, nos televisan eso, conferencia de prensa, la reunión con Pompeo, nunca se había visto, la invitación del presidente Peña Nieto a que lo acompañe a la Alianza del Pacífico, aún antes de tener la calidad de presidente electo. Hoy en día es únicamente el candidato ganador, ¿sí? Se apropió, no de la agenda, de las agendas, ¿sí? Ya tiene gabinete y ya están trabajando los equipos de transición, Pepe, los nombrados por la Secretaría de Hacienda y los nombrados por Andrés Manuel López Obrador, ya están trabajando cuando todavía no es presidente electo. O sea, eso nunca lo habíamos visto antes, ¿sí? O sea, realmente estamos teniendo una transición muy terza, muy adelantada, y como bien dices tú, pues ya opacó totalmente. Digo, todos sabemos que el día de la elección con el candidato ganador, el presidente constitucional pasa a segundo plano, pero aquí prácticamente le han dejado... Con un eclipse. ...toda la cancha y con una gran, aparte de legitimidad, como bien dice Héctor Aguilar, ganada en las urnas, a diferencia de los presidentes pristas, pero cometiendo algunos excesos, como decir, a ver, el próximo coordinador de la fracción parlamentaria va a ser Ricardo Monreal. O sea, que ya regresamos a las épocas en las que no es el partido el que lo elige, sino el presidente al que lo designa, incluso después se zafó y dijo, bueno, no es que esté dando yo una instrucción, es que es un acuerdo político y los acuerdos políticos se honran. Pero, bueno, estamos viendo estas señales. Por el lado de la austeridad, Felicidades, yo, este, me parece que hay mucho de donde recortar y muchos privilegios que ya guardar, ¿sí? Gracias, doctora Cazar. La doctora María Amparo Cazar a estas horas en su juicio, por supuesto. Gracias, doctora Cazar.